Música 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 ¡Legána y avanzamos! ¡Eh! ¡Porque eres tu mano, bendito que soy un abrazo! ¡Se luchan, se luchan! ¡Pasando la vuelta a las dos papas! ¡Porque quedas tus sueños, eh! ¡Porque quedas tu mañana, no me llené! ¡Bien, bien, bien! ¡Se ha besado el pastor de Flores! ¡Basándome, también me gusta! ¡Se luchan, se luchan, también me gusta! ¡Pasando la vuelta a las dos papas! ¡Se luchan, se luchan! ¡Se luchan! ¡Vamos, se luchan! ¡Vamos, se luchan! ¡Vamos, se luchan! ¡No te vayas, no te vayas con el suelo! ¡Arriba, pelú, arriba! ¡Uepa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Y eso dice! ¿Como dice? ¿C como dice? Me dices que soy borrachito ¡Sí! ¡Sí! Me dices que eres tu amor Cuando te invitas a tu espalda Porque te invitas a tu espalda ¡Un aplauso para arriba! Si me salta a persona conmigo Están con esta bonita ¡Vamos, Wally! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Cuando te invitas a persona conmigo Cuando te invitas a tu espalda Están con esta bonita ¡Un aplauso para arriba! ¡Un aplauso para arriba! ¡Sí! ¡Bugresito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!